Música ¿Cuál es el precio de $1,000? ¿Cuál es el precio de $2,000? ¿Cuál es el precio de $2,000? ¿El precio de $1,000? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Puedo ver el video? ¿ przynajmniej a un segundo? 12-12 unos rupias ... ¿lo menos? ¿allas dos? nos tres mueños ¿y qué más vous vendemos? $30.30 ¿me acabe? ¿es un segundo? ¿es un segundo? ¿no, ¿es un segundo? ¡Suscríbete a la próxima trajeta! no, el es un etc. ¿ calibration ¿cómo? ¿y iguales qué? ¿y 2 danza? ¿y dónde está? ¿y dónde está? ¿y dónde está el teatro? ¿y dónde estábés? ¿me estáis? ¿y dónde estábado? ¿por dónde estábado? y y y y y 10,000 y 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 ¿Qué es lo que hiciste? ahora y y y y y y y Adan ¿Y cuándo es el bumbón? ¿Cómo? ¿Como ¿Qué más? ¿Qué hay 2 damos? ¿Qué hay en el final? ¿Qué hay en el final? ¿Qué hay en el final? y Gracias por ver el video.